Sé que hay veces que te hago batallar Que te causo estrés por no pensar igual Que tú ve bien una relación, eso es normal Sé que hay días que me la quieres rayar Y quisieras irte lejos, pero no Te vas Porque tu corazón se quiere quemar Y es que nadie te ama así como yo Tal vez tengo mil defectos, pero un buen corazón Y es que nadie te ama así no hallarás En todo este planeta otro amor igual No seré un buey perfecto Acepto Pero si soy tu otra mitad Y es que nadie te ama así como yo Tal vez tengo mil defectos, pero un buen corazón Y es que nadie te ama así no hallarás En todo este planeta otro amor igual No seré un buey perfecto Lo siento Pero si soy tu otra mitad Lo siento Lo siento Gracias.